¡Hola! Katy, jura ante todopoderoso libro gordo de Petete que lo que vas a oír y escuchar ahora mismo es hasta que no te dé la autorización movida 80-90 no vas a poder contar nada Os juro Gracias Procedamos a ver las imágenes Ah, ya sorprendes mucho Vamos a verlo Tu cara lo dirá todo ¿Vale? Sí Trae cola No joder Joder Cola, 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 cola Espectacular Hay más Ahí más, ahí más, ahí más No me puedo creer Joder Espectacular Lo vais a abordar Sí Gracias, Caldi Mucho, mucho, mucho Gracias A vosotros, siempre Gracias